Un amplio programa de actividades tendrá lugar en Granma a propósito del Día del Estudiante que se celebra cada 17 de noviembre, fecha que conmemora la juventud de varios países del mundo por sus luchas para conseguir una educación libre y que dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles. Aunque la festividad acogerá a todos los centros estudiantiles del territorio, la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Bayamo será sede de las actividades centrales. Va a estar dedicado al centenario de la Federación Estudiantil Universitaria y a su décimo congreso próximo a celebrarse ambos en el mes de diciembre. El congreso que concluye el día 20 y bueno, el propio centenario de la FEU que se celebra el 20 de diciembre. Previo a la efemérides, en la Casa de Cultura Olga Alonso del municipio de Guisa, se realizará el espacio Aquí con Cuba en el Corazón que contará con la presencia del movimiento de artistas aficionados de la FEM y la FEU. El día 17 se inicia con el acto provincial en la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo a las 9 de la mañana donde van a estar presentes las autoridades tanto de la Unión de Jóvenes Comunistas, el partido, el gobierno celebrando con los universitarios de las Ciencias Médicas el Día Internacional del Estudiante y el aniversario 83 de los sucesos de Praga que es quien da paso a estas celebraciones. Allí se van a estar reconociendo a 20 estudiantes de la FEM y la FEU con la condición 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas en el marco de las festividades por este aniversario y el Día Internacional del Estudiante. Entre las iniciativas de los estudiantes granmenses figura un tuitazo en todos los centros universitarios y de la enseñanza media de la provincia. Y todos aquellos jóvenes que están articulados a la red de redes y que, bueno, responden a la necesidad de una Cuba mejor teniendo en cuenta nuestros principios. Como parte del programa de actividades se incluyen además exposiciones de las cátedras honoríficas y matutinos especiales. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.